Buenos días y bienvenidos. Muchas gracias por su interés al otro lado de las pantallas. Como saben, Blockchain y Fundación Ibercaja colaboramos conjuntamente para el intercambio técnico de información y unas prácticas dentro del marco de conferencias que se han organizado dentro de Mobility City. Mobility City es un proyecto impulsado por el Gobierno de Aragón y Fundación Ibercaja con el objetivo de situar a Aragón como referente a nivel internacional de la nueva movilidad sostenible y conectada en todas sus dimensiones, en la económica, en la industrial, en la investigación y en los comportamientos y desarrollos sociales. Y quiero aprovechar una vez más esta oportunidad en manifestar nuestro agradecimiento y reconocimiento al Gobierno de Aragón por la alianza con Fundación Ibercaja en lo que creemos las dos instituciones va a ser y será un gran proyecto para Aragón. Hemos trabajado para ofrecer este ciclo de videoconferencias que da a conocer la tecnología Blockchain y divulgar la identificación de sus claves y sus posibilidades de aplicación. Blockchain es una tecnología capaz de generar confianza en la información y en los procesos creando la trazabilidad necesaria para contribuir a la transparencia y facilitar la colaboración entre la sociedad, las empresas y la administración. Anticipa las necesidades de nuestra sociedad en relación con el uso de productos y servicios basados en tecnologías descentralizadas. Aunque actualmente estamos empezando a comprender el alcance y los potenciales beneficios de la aplicación de esta tecnología, algunas administraciones públicas han dado un paso hacia adelante desarrollando los primeros proyectos de aplicación de Blockchain con el objetivo de contribuir a modelos de gobierno más abiertos, transparentes y participativos. La sesión de hoy titulada Ejemplos de la aplicación de Blockchain en la Administración Pública nos permitirá precisamente conocer distintos ejemplos que se están llevando a cabo en el Gobierno de Aragón y en el Ayuntamiento de Santander y de la mano de expertos especializados en esta tecnología. Sin más, le doy la palabra a Marta Gastón, consejera de Economía del Gobierno de Aragón, a quien agradezco muchísimo su participación y quien ha sido también la gran impulsora de lo que les comentaba antes del proyecto Mobility City. Muchas gracias también a todos los ponentes porque estoy seguro de que sus intervenciones aportarán mucha luz a la aplicación de esta tecnología. Gracias a todos ustedes que nos están viendo y espero que esta videoconferencia, esta conferencia sea de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. En primer lugar, me permitiréis agradecer no solamente las palabras de José Luis Rodrigo, director general de la Fundación Ibercaja, sino la invitación a participar en el arranque de este interesante webinar. Vaya por delante que siempre que Fundación Ibercaja tiene buenas iniciativas, no son pocas y esta es una de ellas, sabe perfectísimamente que puede contar con la colaboración no solamente del Departamento de Economía, Planificación y Empleo, sino del Gobierno de Aragón. Considero este webinar interesante en el marco particularmente en el que estamos inmersos. Lo enmarcaría, más allá del blockchain, en un escenario en el que la digitalización ha pasado a ser una de las protagonistas, no solamente en el ámbito económico, sino de forma transversal. Cuando hablamos de digitalización, y más en estos momentos, hablamos de modernización. Se ha convertido en una necesidad, se ha visto impulsada con una aceleración impensable hace apenas un año provocada por la pandemia y las continuas necesidades de adaptación, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito igualmente de buscar mayor eficiencia en la actividad productiva. Y a estas alturas, empezando el 2021 y teniendo presente que no solamente es un deseo, no solamente es uno de los planes dentro del diseño del Gobierno de Aragón o de distintos gobiernos autonómicos, sino incluso un requisito para esa gran esperanza en forma de estímulos que configuran los fondos europeos. Podríamos hablar de que la digitalización en general es hoy día un imperativo transversal. Y en este marco amplio, el blockchain va poco a poco ganando su merecido peso, facilitando en el ámbito de la digitalización, en el ámbito laboral, en el ámbito de las transacciones y de la pura actividad económica, un ecosistema menor dentro del gran ecosistema digital, eso sí, demostrando y aportando seguridad, eficacia, rapidez y sobre todo algo muy relevante en el ámbito particularmente de las administraciones, inalterabilidad. Son muchos ya los sectores económicos que vemos que se van sumando a todas las aplicaciones tan relevantes e imparables del blockchain, a esta tecnología. Incluso los más reticentes inicialmente vemos que ahora forman parte activa de proyectos en los que el blockchain no solamente es el centro, tecnológicamente hablando, sino que es el que aporta una imparable cascada de proyectos en beneficio, más allá de la eficacia, en muchas ocasiones, de los usuarios. Bien, hablamos en el ámbito de las transacciones económicas de proveedores y clientes o bien en el de las administraciones, de la propia administración en particular y de los administrados, es decir, de los ciudadanos. Creemos, una vez más, y en el ámbito del blockchain, es un claro ejemplo que desde las administraciones y hablo en particular por la que represento y más en particular todavía desde el Departamento de Economía, estamos no solamente para predicar y trasladar el es necesario qué, hay qué, sería conveniente, es beneficioso, sino además, y también en materia de digitalización, el predicar debe ir acompañado de aquello de dar trigo. En eso estamos inmersos y tanto en digitalización como en blockchain estamos también ejercitando ese dar trigo, si me permitís la expresión. Dar trigo desarrollando en primer lugar procesos, desarrollando diseños, estrategias, planificando proyectos en definitiva que permitan modernizar las administraciones públicas, algo que sin duda alguna es necesario, algo a lo que también debemos adaptarnos en esa continua relación con la ciudadanía como usuarios y algo que en estos momentos también debiera ser un imperativo, pero que queda enmarcado en los requisitos de los fondos europeos. Conocemos todos a estas alturas los fondos Next Generation y queremos sin duda alguna también optimizar el uso de estos recursos para modernizar las administraciones. En particular, desde el Departamento de Economía y la convicción no es exclusivamente mía, sino que es compartida, estamos convencidos de que esta modernización, este impulso a la digitalización y la utilización del blockchain en cuanto nos sea posible y diseñemos un proyecto concreto, no solamente va a conseguir aportar valor añadido, al igual que en el resto de aplicaciones, va a conseguir ganar eficiencia y va a reducir tanto por un lado costes, no tienen por qué ser exclusivamente materiales, sino particularmente esos costes los trasladamos al tiempo. Un tiempo en el que el equipo humano que forma parte del Departamento de Economía, a modo de ejemplo, puede dejar de dedicarse a tareas más bien rutinarias, de baja productividad para aportar aquello por lo que están sin duda aquí y qué es lo que mejor saben hacer, ese valor añadido a todo el ámbito administrativo. Apostamos en materia de tecnología blockchain por poder desarrollar a futuro y un futuro no muy lejano proyectos en este sentido, empezando por la pedagogía, como siempre digo, y la formación, porque enlazo con la segunda de las cuestiones en las que estamos inmersos, tanto en el ámbito del tejido productivo y en nuestra relación directa con las empresas, como en el de la formación, bien sea para desempleados, para trabajadores ocupados, o esa formación continua tan necesaria y que va a ser eso sí, un imperativo en materia tecnológica de aquí en adelante. Cuando hablamos de digitalización, incluido por supuesto la tecnología del blockchain, no hablamos exclusivamente de inversión, de compras en materia de digitalización, no hablamos exclusivamente de proyectos, sino que lo que buscamos y este es un concepto que he adquirido en estos pasados meses de la mano de empresas que no tienen por qué dedicarse exclusivamente a la tecnología, sino que la aplican en su día a día. Lo que pretendemos es alcanzar un ecosistema digital y para ello tenemos que trabajar todos en una cultura digital. Es un requisito para lograr esa eficiencia, es un requisito para aquello que queremos como reto para nuestra comunidad, para Aragón, un ecosistema digital de valor y para ello tenemos que apostar por la formación, continuar con aquello que la normalidad prepandemia nos venía permitiendo e impulsarlo todavía más. Tenemos que apostar por esa transformación digital en la que estamos inmersos para facilitar, ejerciendo un tanto de timón para que aquellas, sobre todo pymes en nuestra comunidad, no solamente, como digo, inviertan, sino que además se convenzan, aprendan y formen parte de esta cultura digital para que realmente sean efectivas estas tecnologías. Y sobre todo para que colectivamente nos concienciemos de esa necesidad de actualización permanente. Y en este ámbito y en este empeño, ya en el 2019 clausuramos por parte del Departamento de Economía una serie de cursos formativos de la mano del Ministerio de Industria, se impartían y fuimos en este aspecto pioneros en materia de blockchain. Cursos formativos en concreto pusimos en marcha dos iniciativas, el Master en Business Intelligence y Big Data y el programa ejecutivo en blockchain. Se impartían en la parte presencial en la sede del CEI en Huesca. Contamos con un éxito de participación para ser los primeros cursos formativos en estas materias y fueron un centenar de alumnos los que, creo yo, se beneficiaron de estas acciones formativas. Y de este centenar de alumnos, si algo me llevo con gran satisfacción, no solamente fue el que nos convertimos en pioneros palanca para que sigamos en esa tendencia, como digo, que debe ser impulsada, sino que constituyó el germen de la Asociación Aragonesa de Blockchain, ahora más conocida y sobre todo activa e imparable. Es una satisfacción, pero además aprendí ya en ese momento con el germen de la formación, la constitución de la asociación y cuanto a lo largo de este tiempo hemos ido comprobando que, aparte de otras peculiaridades, la tecnología del blockchain es segura, es inalterable, aporta muchas garantías y, desde luego, sobre todo eficacia en su aplicación, que más allá de las propias cadenas de bloques que generan su propia nomenclatura, si algo podemos también asociarles que promueve y genera alianzas. Esas alianzas, partiendo a modo de ejemplo de la propia asociación, las queremos seguir llevando a cabo. Y digo, queremos seguir, puesto que con esa convicción de lo que el blockchain nos puede aportar, hemos llevado a la práctica con la propia asociación un acuerdo con Aragón Exterior, con AREX, nuestra empresa pública implicada en la internacionalización empresarial y, a través de este reciente acuerdo de colaboración, lo que pretendemos conjuntamente con la asociación es, por un lado, divulgar, por otro lado, fomentar las posibilidades de esta tecnología en cuanto a seguridad y eficacia, en particular en comercio exterior, pero sobre todo, tratamos de visibilizar que, además de aportar más seguridad a las operaciones de comercio exterior, son muchos los sectores que puede ser que duden de su optimización en la aplicación o de los beneficios que puede aportarle. Tarea también de las administraciones con ese timón en la cultura digital como objetivo transversal debe ser el demostrar, ejemplificando el hecho de que, por impensable que pudiera parecer, queremos demostrar de la mano de la asociación que esta eficiencia es posible. En ese camino seguiremos y, en ese camino, estamos también convencidos de que la administración y la sociedad deben verse beneficiadas a través de la aplicación del blockchain y, por ello, y además va a explicarlo muchísimo mejor y estoy satisfecha de que esté en el panel de la webinar la directora general de contratación del gobierno de Aragón, puesto que dará cuenta, a modo de caso de éxito, podemos corroborarlo en esta, desde luego, no sé si decir ilusión más allá de convicción, porque hay que estar motivados para implicarse también en estas tecnologías disruptivas. Fue la comunidad autónoma aragonesa la primera en aplicar la tecnología del blockchain en el ámbito de la contratación y aprovechando todas esas ventajas y beneficios que veíamos más allá de nuestra convicción, el propio departamento de economía, planificación y empleo ya nos hemos implicado activamente como observadores, una figura reglada dentro de lo que supone un proyecto cada vez más amplio denominado Proyecto Dalión, un proyecto en el que están inmersas desde el arranque nueve grandes empresas a los cuales van sumándose posibles proyectos adicionales y que nos permite ser observadores activos. Como digo, este papel de observador para la comunidad autónoma aragonesa no solamente permite que igualmente seamos pioneros en este campo como gobierno autonómico, sino que a través del aprendizaje, a través de visualizar los beneficios de la aplicación de la tecnología blockchain en muchos procesos productivos o de relación proveedor-cliente con estas empresas y dentro de este proyecto, seamos nosotros mismos, con ese papel de observador, los garantes de que esa futura aplicación en materia de relación administración-administrado dentro del departamento de economía igualmente las aplique como ventajas y beneficios en un futuro no muy lejano. Así pretendemos que sean los proyectos. Esto lo enmarcamos en una pretensión y es el avanzar de modo que un proyecto de identidad digital en personas jurídicas, es decir, en el ámbito empresarial que también requerirá de la convicción y de esa cultura de la mano de las empresas, no solamente aporte esas garantías de privacidad, de seguridad, sino que permitan que ese mayor valor añadido y esa mayor eficiencia eviten duplicidades, eviten costes innecesarios, no solamente de tiempo, sino de papeleo para muchas empresas en muchos trámites, sino que además nuestro equipo humano y enlazo con lo que decía anteriormente, no esté meramente dedicado a evaluar o revisar papeles, sino de verdad a seguir proyectando con su buen hacer y todo su conocimiento en el desarrollo continuo de nuestra comunidad. Y si nosotros aplicamos la convicción y estamos de observadores para un futuro cercano, poder ponerla en práctica con todos sus beneficios, cómo no, en el ámbito en el que nos une a la Fundación Ibercaja y al gobierno de Aragón, que es la movilidad a través del citado proyecto Mobility City, tenemos también la convicción de que la tecnología blockchain puede sin duda alguna acabar diseñando proyectos que al mismo tiempo serán sin duda alguna imparables, esto también supone y lo hemos aprendido, una cadena de bloques, pero que en sectores como el de la automoción, la movilidad en un sentido más amplio, pueden acabar siendo claves para los retos a los que en estos momentos debe enfrentarse. De aquí que estoy convencida de que con interés y con esa vocación que sin duda alguna desde la Asociación Blockchain de Aragón están imponiendo en toda su tarea, haya una nueva potencial alianza que permita dar vida a proyectos de colaboración, en primer lugar con el sector implicado, pero en segundo lugar en algo en lo que sí creemos, porque eso ya lo hemos visto en todos estos años desde el 2015 y además lo ponemos en práctica cuantas veces sea necesario en esa colaboración público-privada. Internamente para el propio Departamento de Economía dentro del ámbito de la Administración Autonómica, esa colaboración público-privada con empresas, instituciones y organizaciones nos lleva a formar parte de un papel que es el que queremos activo, más allá del inicial de observadores, como es el caso del proyecto Dalion. Y en esta nueva oportunidad, que es seguro ver a la luz con proyectos en el ámbito de la movilidad, con esa convicción de que surgirán ideas innovadoras, quiero trasladar que tengáis por seguro en particular a los miembros de la asociación blockchain y a todos los receptores presentes y más allá de los presentes a los que plantearemos desde el propio departamento la posibilidad de trabajar conjuntamente con la asociación, tener por seguro, y es cuanto quiero trasladaros, que estamos dispuestos y seguiremos estando dispuestos a colaborar activamente en este campo, a través de la colaboración público-privada con un papel colectivo de actores, pero sobre todo participando. Deseo, finalizo con ello, que esta jornada sea verdaderamente útil. Para ello nace y como todas las que Fundación Ibercaja impulsa, no solamente será útil para quienes estemos aquí presentes, sino por el pozo que acaba dejando esa transferencia de conocimiento que da lugar a debates, da lugar a ideas y queda impregnada con este apoyo a la divulgación, en este caso de la tecnología blockchain. Es sin duda alguna una posibilidad adicional de aprendizaje a través de los casos de éxito y me gustaría que fuese también una oportunidad para quienes representamos a las administraciones públicas de, no pretendiendo ser ejemplo de nada, al menos trasladar que si creemos y por ello trabajamos que en el ámbito de la administración, como en el conjunto de otros muchos sectores, podemos, y así lo vemos, tener beneficios de cara a ese usuario final, a ese ciudadano, que tiene que relacionarse en un momento de su vida con la administración, empezando por el tejido empresarial, cualquiera de los sectores puede ser susceptible de sumarse a esta tecnología disruptiva, de sumarse a esta palanca que beneficiará procesos productivos, procesos de relación y sobre todo, si algo queda claro, es que colaborará a optimizar el desarrollo económico futuro, pero cuando hablo de futuro, hablo de un futuro bastante cercano. Por lo tanto, gracias a los organizadores de este webinar, esperemos que esa divulgación sea, una vez más, bien provechosa para los distintos sectores y por la parte que me corresponde y según me han trasladado, es un placer el dar la palabra en este caso, agradeciendo de antemano la invitación a Daniela Beaga, que es el presidente de la Asociación Blockchain de Aragón y uno de esos alumnos a los que tuve el gusto de ver durante la formación y que son, sin duda alguna, la motivación de que queramos seguir en ese campo. Daniel, cuando quieras, muchísimas gracias a todos. Buenos días y muchísimas gracias, consejera. Muchas gracias por tus palabras y quiero agradecerte, además que nos hayas querido acompañar con tu presencia en la apertura de este webinar. Como ya has indicado, el germen de lo que hoy es Blockchain Aragón tuvo lugar en el primer programa formativo de Blockchain que impulsaste en Huesca a comienzos de 2019. Además, estamos encantados de los avances que estamos consiguiendo con Aragón Exterior, con el CELLA Aragón, para dar a conocer también Blockchain en la sociedad y las empresas aragonesas. Quería darte también la enhorabuena por la participación de la Consejería de Economía del Gobierno de Aragón como actor gubernamental del proyecto Dalion, un proyecto en el que participan algunas de las principales empresas de nuestro país y que busca crear un modelo de identidad digital basada en Blockchain. Estoy convencido de que este proyecto va a ser fundamental para la adopción de Blockchain a escala no nacional, sino europea, en los próximos años. Querido José Luis, agradecerte el apoyo que desde Fundación Ibercaja nos habéis dado a Blockchain Aragón. Los dos eventos previos de nuestro ciclo conjunto han tratado sobre la aplicación de Blockchain en movilidad, mostrando las posibles aplicaciones de esta tecnología en el futuro de la industria de la movilidad, un futuro que además estáis liderando a través del gran proyecto que es MobilityCIP, conjuntamente con el gobierno de Aragón. Como comentaba anteriormente la consejera, vivimos un momento en el que se está acelerando claramente la transformación digital, tanto de nuestra sociedad como de la digitalización de nuestras empresas e industrias. Y en todo proceso de digitalización, el activo principal que estamos generando es el dato. Desgraciadamente hemos construido un internet y un mundo digital donde desde hace mucho tiempo hemos perdido el control de los datos, si no de todos, de parte de esos datos. Esto del todo gratis en internet venía con trampa. Diariamente muchas personas y empresas ponemos nuestros datos y toda nuestra interacción en el mundo digital en manos de los grandes gigantes de internet. Grandísimas empresas, la inmensa mayoría no europeas, que utilizan estos datos para la generación de enormes modelos de negocio con grandes beneficios. Y en la economía, en la nueva economía del dato, haber perdido parte de este control y la propiedad de parte de nuestros datos es un problema serio. Desde nuestro punto de vista es necesaria una reconstrucción del modelo del internet que conocemos hoy, donde el dato, como principal activo del mundo digital, sea un valor que pertenezca a la persona o a la empresa que lo genere. Este modelo es el que hoy en día se conoce como el internet del valor. Ante este enorme reto, blockchain emerge como la tecnología clave. Una tecnología que ofrece un modelo de gobernanza, de propiedad, de privacidad, de transparencia del dato, capaz de volver a ubicar a los ciudadanos, a las empresas y a las administraciones públicas en el centro real de la transformación digital. En un famoso informe publicado por la consultora Gartner en el año 2017 sobre blockchain, y refiriéndose además a esto que estoy planteando, dicho informe acababa con la siguiente frase, decía los señores de Gartner, irremediablemente la aplicación de la tecnología blockchain supondrá a medio-largo plazo una reformulación de absolutamente todas las industrias. Para esta reformulación de las industrias y de nuestra economía digital hacia el modelo del internet del valor, es fundamental el liderazgo y el impulso de nuestros gobiernos y de nuestras administraciones públicas. Tanto en el desarrollo de un marco regulatorio que lo haga posible, como a la hora de ser un ejemplo en la aplicación de la tecnología blockchain. Por ello hemos querido que este tercer webinar, nuestra relación con Fundación Ibercaja, muestre los primeros, los principales ejemplos, primeros y principales ejemplos de la aplicación de blockchain en las administraciones públicas. Y la verdad es que no nos hemos tenido que ir muy lejos. Contamos con la participación del gobierno de Aragón, con la directora general de contratación del gobierno de Aragón, que ha sido pionero a nivel europeo con el desarrollo de un proyecto basado en blockchain para garantizar la transparencia en procesos de licitaciones públicas. Y además contamos con el Ayuntamiento de Santander, un modelo de referencia como ciudad inteligente a nivel nacional y que actualmente está llevando a cabo distintos proyectos de aplicación de blockchain. Para finalizar el webinar contaremos con la visión de la consultora IDC en cuanto a la aplicación y el futuro de la aplicación de blockchain en el sector público. Y la participación de Jaime Arenas, abogado y también fundador de blockchain Aragón y que hijas en legalidad, que nos expondrá diferentes consideraciones legales de la aplicación de blockchain en el sector público. Nada más por mi parte. Agradecer la presencia de todos los ponentes, agradecer la presencia a todos los que habéis decidido asistir a este webinar y acompañarnos y muchas gracias a todos. Reyes, cuando quieras. Gracias, Daniel. A continuación, contamos con la presencia, como ha comentado Daniel, de María José Faguado, directora general de contratación del Gobierno de Aragón, que nos va a hablar sobre las transparencias y la eficiencia en la contratación pública utilizando blockchain. Cuando quieras, María Josefa. Hola, buenos días a todos. Bueno, después de todas estas palabras, tanto del director general de la Fundación Ibercaja como de nuestra consejera de Economía y también del presidente de la Asociación de Blockchain de España, yo me voy a limitar, voy a ser más modesta, me voy a limitar a comentar el caso particular que se implementó aquí en la anterior dirección, con la anterior dirección general de contratación, patrimonio y organización y que seguimos aplicando en esta legislatura con la actual dirección general de contratación. Como ya sabrán ustedes, ya lo han dicho todos, el Gobierno de Aragón en el año 2018 licitó el servicio de registro distribuido de ofertas y de la evaluación automatizada de las mismas en los procedimientos de licitación electrónica. Supone una herramienta simple que incorpora el blockchain y los smart contracts en la licitación electrónica y sobre todo y fundamental lo que hace es asegurar un registro de presentación de las huellas de las ofertas, la evaluación automatizada de esas ofertas y por lo tanto, como ya también se ha dicho, aumenta el nivel de transparencia y la información en la contratación pública. En este caso hay que decir que el blockchain ha tenido, o por lo menos el contrato que celebramos aquí en el Gobierno de Aragón, ha tenido un carácter innovador porque lo que hace es mejorar la eficiencia de la actuación administrativa, permite técnicamente lo que ya admitía jurídicamente la ley de régimen del sector público, hablaba de la actuación administrativa automatizada, de manera que permite que las decisiones administrativas no intervenga la actuación humana. Esto que supone, pues garantiza la objetividad y sobre todo la igualdad de trata de los licitadores, porque las empresas presentan sus ofertas electrónicas y es un algoritmo que sustituyendo a la mesa de contratación es el que realiza la propuesta de adjudicación. Este sistema, que ha sido pionero en la Unión Europea, lo que supone es que aporta un valor añadido a la administración, tanto en términos de transparencia y eficiencia, como se han comentado, creo que también permite consultar en todo momento si las empresas han cumplimentado los plazos de presentación de las ofertas. Ese algoritmo lo que hace es que manifiesta la propuesta de adjudicación, supone una limitación de los errores en la valoración, aunque sea valoración con tres objetivos, pues la intervención humana siempre puede dar lugar a algún error. Desde luego, lo que hace es no plantear ningún riesgo para las personas en todo el proceso, porque los licitadores están todos en el mismo plano de igualdad. Para esto se ha necesitado un contexto normativo y, en este sentido, la ley de contratos del sector público faculta esta posibilidad, tanto en el artículo 159, que regula el procedimiento abierto simplificado, que manifiesta la posibilidad de que la valoración de las ofertas se pueda realizar de manera automatizada por medio de dispositivos electrónicos, si bien establece una cautela. Y es que las propuestas no se pueden, las ofertas no se pueden abrir hasta que no haya finalizado todo el plazo de presentación, los plazos de presentación de las ofertas. A esto hay que añadir también la disposición adicional decimosexta de la ley de contratos, que establece el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, y que permite la presentación de ofertas en el procedimiento de adjudicación a través de dos tiempos. En un primer lugar, presentando la huella electrónica de la oferta, a través de lo que comúnmente se llama hash, y en el plazo de 24 horas, presentar la oferta definitiva. Si en ese plazo de 24 horas no se ha presentado la oferta, se entiende que se declina la presentación de la oferta. El contrato que se hizo para implementar el blockchain en el gobierno de Aragón en materia de contratación, afectaba fundamentalmente a tres procedimientos. Los contratos menores, procedimientos abiertos, simplificado, abreviado, y el procedimiento abierto, simplificado. En lo que se pretendía era, sobre todo, que hubiera un único sobre, que los criterios de valoración fueran objetivos y evaluables mediante la aplicación de fórmulas matemáticas. La licitación planteó algunos retos. En primer lugar, las particularidades que se demostraron en esta licitación, en primer lugar, tuvimos que hacer un anuncio previo, precisamente por el carácter innovador de la tecnología y, sobre todo, para dar a conocer al mercado la intención de licitar este proyecto. Se primó el criterio de la calidad frente al criterio del precio y, sobre todo, lo que se buscaba era la neutralidad tecnológica, para que no hubiera ninguna mayor calidad a la hora de que hubiera unos licitadores que tuvieran mayor predisposición en el mercado que otro. Se plantearon tres tipos de usuario, el usuario gestor-administración, el licitador y también el público en general. Desde el punto de vista del usuario gestor, la herramienta es muy fácil. El sistema permite preparar de manera muy sencilla las condiciones de la licitación. Se visualiza en los anuncios publicados a través de un visor público y, a través de un clic, se puede enlazar todo el sistema de todas las fases de la licitación con la información que contiene la plataforma de contratos del sector público. Desde el punto de vista de los licitadores, también es una herramienta fácil y sencilla. En la mayor parte de los casos, las empresas no tuvieron excesivas dificultades a la hora de afrontar la utilización del blockchain. Sí que es verdad que, al principio, se les dio asistencia funcional. Hay que dejar claro que esta asistencia funcional fue por parte de los técnicos de la administración, nunca por parte de los órganos de contratación, con lo cual no hubo ninguna ventaja competitiva de una empresa respecto de otras. Y desde el punto de vista del público en particular, este sistema de blockchain es público. En todo caso, cualquier interesado puede obtener una visión completa del proceso desde una perspectiva temporal. Permite el acceso directo e inmediato con garantías de integridad de todos los eventos que se vayan realizando a lo largo del proceso de registro de las ofertas. También permite conocer la valoración de esas ofertas. Permite conocer cuál va a ser la propuesta de adjudicación. Y, desde luego, también permite una consulta de todo el histórico, lo que aporta un valor que diferencia esta herramienta de otras, sobre todo en términos de transparencia y en términos de inmutabilidad de los datos. Los retos a los que se planteó, a los que se enfrentó el Gobierno de Aragón con esta herramienta, pues hubo retos tanto en la fase previa de implantación del sistema como en la fase ya de ejecución del propio sistema. En la fase previa, pues en primer lugar, habría que formar al personal, habría que dar un cambio, sobre todo en el modo de actuar de la Administración. Ya saben que la Administración Pública actúa tanto con controles previos y posteriores, a través de la fiscalización de la intervención general y a través de la rendición de cuentas a la cámara de cuentas. Pues bien, en el caso del blockchain, esta fiscalización o esta rendición de cuentas es permanente durante toda la fase del proceso, pues porque durante toda esa fase del proceso se mantienen todos los datos inalterados. Además, había que trasladarla a la realidad. No bastaba tener una idea de concepto en mente, sino que había que hacer esa prueba de concepto, pero después aplicarla al uso real. ¿Problemas que se plantearon? Pues se plantearon problemas sobre todo en cómo trasladar esa idea a los pliegos. Es muy fácil tener una idea en la cabeza, pero precisamente porque es una técnica tan novedosa, resultó bastante complicada la redacción de los pliegos. Una vez pasado ese plazo de redacción de la redacción de los pliegos, pues había que intentar explicárselo a la intervención general, porque ya sabemos que la intervención general tiene otros tiempos, otros modos de hacer y es, dijéramos, difícil a las novedades. En cualquier caso, los retos fueron técnicos, porque el presupuesto de licitación del que se partió era un presupuesto francamente bajo. Al principio pensamos que no iban a venir empresas, al final se presentaron diez empresas. El reto jurídico, también había un reto jurídico de adaptarnos a esa normativa de la ley de contratos, pero sobre todo de cómo protegíamos los datos y todos los datos que se habían ido accediendo con el sistema. Y retos técnicos, pues el propio de la utilización de una herramienta novedosa. En cuanto a los retos que nos planteó la implantación de la organización, pues sobre todo, una vez ya que estaba implantado el sistema de blockchain, hubo que formar a todos los empleados sobre esta herramienta, una herramienta novedosa con talleres prácticos, clases teóricas generales. También tuvimos que buscar candidatos para la realización de los primeros contratos a través de esta tecnología de blockchain. Permítanme la expresión, conejillos de indias. Pero, sobre todo en este caso, encontramos no resistencia, pero sí que es cierto que al ser una tecnología nueva, bueno, pues y sobre todo por los perfiles que no son, que en la administración no hay unos perfiles tan tecnológicos y que la administración al fin y al cabo está envejecida y no somos la inmensa mayoría de los que estamos aquí, no somos nativos digitales, pues supuso la verdad que un poco de remora en la aplicación. En definitiva, lo que podemos decir es que desde el punto de vista de la administración no solo ha supuesto un reto, sino también una oportunidad. Un reto funcional y organizativo, pero una oportunidad de aprendizaje. En cuanto a la valoración de la situación actual, pues hasta la fecha se han tramitado alrededor de 30 licitaciones. Si bien es verdad que la mayor parte son contratos menores, en algunos casos también se han realizado contratos abiertos, simplificado, abreviado. La mayoría de todas estas licitaciones han afectado únicamente a la fase primera, que es la de la presentación electrónica de ofertas y el resto, algunos pocos menos, se incluyeron las dos fases. La fase primera, que era la presentación electrónica de ofertas, y la fase segunda, que era la evaluación automatizada de las ofertas con una propuesta de adjudicación sin necesidad de que se reuniera una mesa de contratación. No puedo menos que decir que el resultado ha sido un resultado satisfactorio. Podemos hablar de un éxito y de una aceptación del sistema con carácter general. Y lo que también tengo que decir, hilando con lo que ha comentado la consejera, es que lo que no podemos entender es la tecnología de blockchain como algo aislado, como una anécdota. Lo que hay que hacer es interiorizarlo como una filosofía, una filosofía que se caracteriza sobre todo por una mejora de la administración pública a través de la transparencia, la eficiencia, la trazabilidad. Se puede observar a lo largo de todo el procedimiento cuáles son los pasos que se van dando. Hay agilidad en la tramitación. También hay fiabilidad y, sobre todo, y importante, la inmutabilidad de los datos, porque esto, en el ámbito de la administración pública, lo que se exige es que las actuaciones de la administración generen seguridad jurídica. Creo que, honestamente, el blockchain genera esa seguridad jurídica. ¿El futuro? Pues, en el futuro nos estamos planteando la evolución del sistema, el desarrollo de ese sistema. Estamos analizando diversas posibilidades. Todavía no hemos llegado a ninguna solución en firme, pero se me está ocurriendo que, si la primera fase se dedicó únicamente a un único sobre y a criterios objetivos, la siguiente fase tendría que ir ya a añadir más de un sobre a esa licitación, también siguiendo con los criterios objetivos. Y, en una fase posterior, incluyendo la inteligencia artificial, la posibilidad de incluir en la licitación electrónica criterios subjetivos. En definitiva, y para acabar, lo único que me quedaría por decir, abundando en lo que ha comentado la consejera, es que el reto del Gobierno de Aragón, que ya se lo ha planteado en esta legislatura del 2019-2023, es la digitalización, la digitalización de todo el Gobierno de Aragón, el reducir la brecha digital en todo el territorio de Aragón. Y, prueba de ello, voy a acabar finalizando hablando de la estrategia aragonesa de recuperación social y económica. Uno de los pilares fundamentales de esa estrategia es la digitalización de Aragón y, en definitiva, la digitalización del Gobierno de Aragón. Nada más que decir, agradecer a todos por haberme invitado a esta ponencia. Y, sin más, me despido. Si tienen alguna pregunta que hacer, muchísimas gracias. Muchas gracias, María Josefa. A continuación, pasamos a conocer las iniciativas innovadoras basadas en blockchain del Ayuntamiento de Santander. Para ello, contamos con el equipo de innovación del Ayuntamiento de Santander, con Juan Echevarría, Sonia Sotero y Celia Gil-Sanz. Cuando quieras. Juan, gracias. Muchas gracias. Nos vamos a apoyar en una presentación. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Echevarría, técnico de innovación del Ayuntamiento de Santander. En primer lugar, pues, desde luego, queríamos transmitir nuestro agradecimiento a la Fundación Ibercaja y a Blockchain Aragón por la invitación a asistir a este evento. Perdón, se está escuchando sonido. Bien, continúo. El contenido de esta presentación, pues, lo vamos a centrar en contar las actividades del Ayuntamiento en relación a las tecnologías de registro distribuido y, en concreto, a la implementación que estamos utilizando, el blockchain. Y vamos a explicar tres casos de menor a mayor grado de desarrollo dentro de lo que es la actividad del proyecto. Antes de ello, vamos a dar unas breves pinceladas sobre la estrategia de innovación y de cómo se concibe la innovación en el Ayuntamiento de Santander. Digamos que en esta sección lo que queremos transmitir es un poco como esa visión del Ayuntamiento que, digamos, que se está manteniendo desde hace una serie de años. Lo primero que queremos, digamos, decir eso o aclarar es que nuestra visión en lo que es el concepto que se conoce como Smart City es tratar siempre de hacerlo desde el punto de vista humano enfocado a la ciudadanía. Por ello, consideramos la tecnología como una herramienta, ciertamente una herramienta que todos conocemos, una herramienta muy potente, que permite o que pueda permitir proporcionar servicios más eficientes y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No obstante, nunca hay que perder de vista que detrás de la tecnología están las personas, tanto lo que son los receptores, por ejemplo, ciudadanos y visitantes de una ciudad, como los encargados de gestionar estos servicios, es decir, los trabajadores municipales. Digamos que nuestro desarrollo de esta Smart City y la innovación dentro de ella, pues ha vivido un proceso de maduración progresivo que se puede dividir en cuatro fases. En la primera fase se realizó una evaluación y diagnóstico de todas las áreas de los servicios municipales, no solo para conocer las necesidades, que es una actividad, digamos, o una idea que es bastante, digamos, sencilla de idear, sino también el grado, conocer el grado de madurez tecnológica del que se partía. De esa manera se pueden desarrollar planes de mejora sensatos y adaptados a la realidad. En una segunda fase, pues digamos que a partir de ella se empezaba a trabajar con la tecnología y se empezó a incorporar en los servicios municipales, pues, la tecnología del Internet de las Cosas. Digamos que en ese aspecto, pues hemos sido bastante pioneros en Santander al tratar de, al incorporar ese tipo de tecnologías a nivel de ciudad. Digamos que nuestra forma de ver la innovación es realizar pilotos que nos permitan conocer si algo no funciona para incorporarlo en la ciudad. Es un camino difícil, no se puede engañar a nadie, en el cual no todos son éxitos, porque cuando uno está en la investigación no siempre se consiguen los objetivos deseados, a veces se falla. Sin embargo, nosotros queremos que es importante conocer no sólo lo que funciona, sino también lo que no va a funcionar o lo que durante el piloto se ve que no ha conseguido totalmente los objetivos. De manera que se puede, pues, o simplemente descartarlo, porque eso no va a funcionar, o buscar una alternativa futura un poco más razonable. Luego, en una tercera fase, pues lo que hemos tratado es de romper ese enfoque habitual de los servicios municipales en silos estancos. Cada servicio, consideramos que cada servicio puede mejorar, por supuesto, usando no sólo sus datos, sino también los de otros servicios municipales, o incluso datos externos. Además, un enfoque global permite encontrar óptimos globales en vez de los locales, que a veces incluso pueden ser contradictorios. Y una vez que se alcanza esa fase, pues lo que hay que, o nuestro objetivo es desarrollar un crecimiento, hacer crecer el ecosistema de manera, bueno, pues que al final redunde no sólo en la mejora de los ciudadanos, sino de la calidad de vida de los ciudadanos, sino también fomentar el desarrollo económico. En este contexto, pues, aspectos como la transparencia, datos abiertos y fomentar un ecosistema abierto de innovación para los emprendedores, consideramos que es clave. Todo este desarrollo, bueno, pues ha permitido a Santander, pues constituirse como un laboratorio urbano de facto, en el cual, pues podemos contar ahora, pues que hemos participado en más de 20, 25 proyectos de innovación financiados por la Unión Europea. Esto, pues por supuesto, aparte del desarrollo del proyecto, nos ha permitido, pues, conectar con más de 200 socios internacionales, entre ellos empresas, universidades, otras ciudades de Europa y de fuera de Europa. Y básicamente lo que se muestra en esta imagen, pues son una serie de logos de los proyectos, no todos. Y lo que sí es interesante, pues ver cómo en cada uno de ellos hemos tocado algunas áreas relacionadas con los servicios municipales, aunque sí es verdad que hay que reconocer que a veces los proyectos son difíciles, de difícil clasificación, porque se mezclan aplicaciones, se mezclan tecnologías, se mezclan procedimientos, etcétera. Y, bueno, finalmente, decir, pues, de dónde venimos hasta dónde queremos llegar. Y, bueno, lógicamente, durante todo este tiempo, pues, se puede, hemos desarrollado una serie de planes, aunque la innovación en todos los ayuntamientos y en todas las entidades, pues es algo que debe ir, digamos, como parte de sus actividades y que podemos marcar el año 2010 como un punto de inflexión en el Ayuntamiento de Santander, cuando se desarrolló el plan estratégico que se fue concretando a través de otros planes. Y ahora mismo, pues, en el año 2020, pues, nos preguntamos que cuál es el siguiente paso. Bueno, pues, en este caso consideramos que es bastante sensato y, además, facilita mucho las cosas, pues, adoptar los objetivos de desarrollo sostenible desarrollados por las Naciones Unidas, que tiene dos ventajas. Por una parte, digamos que esos objetivos de desarrollo sostenible, pues, digamos, vienen fundamentados, pues, lógicamente, por una entidad de peso a nivel mundial. Y, por otra parte, que, además, pues, simplemente por citar que dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible se han desarrollado unos indicadores. Y si uno se amolda a esos indicadores, pues, puede compararse con otras ciudades, no solo por el tema de la competitividad, sino por el hecho de que uno puede reconocer en aquellas cosas en las que está mejor, en las que está peor, y priorizar, digamos, sus políticas y sus actividades. Bueno, con esto, digamos, que terminaría la parte de que corresponde a lo que es la estrategia. Y voy a contar la primera de las acciones. Se denomina el Proyecto Europeo Token. Y, digamos que aquí lo que tratamos es de aplicar el blockchain a los servicios públicos. Básicamente, aquí se tiene una hoja resumen. También, digamos que en este momento, pues, estamos, tras un año de actividad, pues, en un momento en que ya se han definido el caso de uso de aplicación para Santander. Hay otros casos de uso en otras ciudades que participan en este proyecto. Y que, además, los desarrollos técnicos, pues, también están en un grado alto de avance que nos permitirá, pues, esperamos que durante este año 2021, pues, avanzar en ese aspecto y hacer cosas de verdad reales en la ciudad. Básicamente, el objetivo del proyecto, como decía, pues, es introducir las tecnologías disruptivas, dice ahí, que contribuyan a acelerar la transformación de los servicios públicos, pues, hacia un modelo de gobierno abierto basado en principios de colaboración, transparencia y participación. Quizá el término disruptivo es un poco exagerado, pero lo que sí se quiere reflejar es que se trata de buscar aquellos elementos, aquellos avances tecnológicos que ahora mismo están a nuestra disposición, como es el caso de blockchain, para dar saltos de calidad hacia adelante en la provisión de esos servicios públicos. En el caso de uso de Santander, nos vamos a centrar en los servicios de valorización de datos. Antes, Daniel comentaba el internet de los datos y, por supuesto, que, sobre todo con el tema de los datos personales, pues, digamos que tenemos que tener, digamos, cierto cuidado. Nosotros, en este proyecto, lo que hemos tratado de hacer es valorizar los datos que se generan. No hay muchos más de otros tipos y lo que queremos, por supuesto, es desarrollar una solución transparente para esa valorización del uso de los datos por terceros, independientemente de quién sea el propietario de los mismos. Quizá esto se puede ver un poco a través de la evolución que ha tenido Santander durante estos años. Digamos que la situación de partida fue un despliegue masivo de infraestructura de internet de las cosas que lo que hizo fue proporcionar datos de todo tipo, de todos los servicios municipales en general, por ejemplo, de movilidad, de tema de medioambiente, etcétera. Digamos que eso permitió tener una infraestructura que permitía esa provisión de servicios, una provisión mejorada y también, pues, desarrollar nuevas ideas a través de actividades tipo de co-creación y demás. Digamos que, partiendo de esa base, el siguiente paso fue, pues, publicar todos esos datos en un portal de datos abiertos. Lo interesante de esto es que, bueno, todas las ciudades suelen, o la mayoría de las ciudades españolas y, por supuesto, fuera de España, pues, tienen portales de datos abiertos en los que publican información. En nuestro caso, quizá lo novedoso es que mucha de esa información provenía de sistemas automatizados. El siguiente paso fue la creación de un mercado de datos, es decir, un sitio donde uno puede, digamos, escoger esos datos y consumirlos, pues, para cualquier tipo de uso. Digamos que esto era, digamos, una situación que le faltaba algo y lo que nosotros consideramos que le faltaba era que debíamos tratar de fomentar el ecosistema digital de manera que pudiéramos proporcionar esos datos para que ya no solo, digamos, fueran usados por empresas e instituciones de una manera, pues, digamos, sencilla y libre, sino que, además, pudieran usar los datos para procesarlos, darles un valor añadido a esos datos y que, pues, pudieran valorizar esa información. Hablamos de valorizar y quizá no monetizar, que es una palabra bastante popular, porque a veces, digamos, que valorizar los datos es un término mucho más amplio que lo que es simplemente sacar dinero por esos datos. Entonces, digamos que ese es el concepto que queremos manejar. Podemos contarlo esto a través de un ejemplo, que yo creo que es la manera más sencilla de comprenderlo, y vamos a hablar, pues, por ejemplo, de un dato que puede proporcionar de una manera bastante sencilla un ayuntamiento, que es que el servicio de transporte del ayuntamiento, que es un proveedor de datos, pues, lo que hace es transmitir a un mercado de datos, pues, información de datos en brutos de la densidad de tráfico, por ejemplo, tiempo real e históricos de esa densidad de datos. Esa información puede ser consumida por una compañía de análisis de datos, que lo que hace es procesarla y darle ese, como decía, valor añadido. Esa información, pues, por ejemplo, se puede convertir en datos de densidad de tráfico en función de determinadas calles y de franjas horarias. Y esa información, pues, puede ser utilizada por una empresa de transporte, por ejemplo, para optimizar su logística de cara a reducir costes, reducir tiempos, mejorar la calidad de servicio, etcétera. Digamos que eso es un poco el resumen de mi idea. Ahora doy paso a mi compañera Sonia Sotero, que lo que va a hacer es mostrar otra de las iniciativas de otro proyecto. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Juan. Y, como ha comentado mi compañero, la idea es que es presente el proyecto ENCEC. Juan, si puedes pasar la transparencia, por favor. El proyecto ENCEC, titulado Tecnologías de Seguridad Multicapa para reforzar la ciberseguridad en las ciudades inteligentes, es un proyecto de colaboración europeo-japonés que comenzó en julio del 2018 y finalizará en septiembre de este año. En el proyecto participamos 12 socios, 6 europeos y 6 japoneses, y el perfil de la mayor parte de los socios es un perfil tecnológico. En este consorcio participan empresas como Urline, que es el coordinador europeo del proyecto, y por la parte japonesa, Entityis. Este proyecto tiene un presupuesto de millón y medio de euros. Y, en esta diapositiva, pueden encontrar en la página web del proyecto, así como en las redes sociales, por si quieren ampliar información sobre el proyecto. Siguiente, por favor. Entonces, el principal objetivo de este proyecto, lo que busca es reforzar la seguridad en las ciudades inteligentes. Para ello, se está desarrollando una plataforma innovadora en la que se están aplicando tecnologías de seguridad a distintos niveles. Tanto a nivel dispositivo, como a nivel canal de comunicaciones, a nivel de almacenamiento en la nube, y también a nivel de aplicación. La idea es utilizar esta plataforma como base para desarrollar aplicaciones y servicios más seguros en diferentes ámbitos de las ciudades inteligentes. Esta plataforma, desarrollada en el máster tecnológico, se está validando en entornos reales, que son las dos ciudades que participan en el proyecto, que son la ciudad de Santander y la ciudad de Puyisaba. En la actualidad, se están implementando dos pilotos en Santander, un tercer piloto en Puyisaba, y este año se van a desarrollar dos pilotos de forma simultánea en ambas dos ciudades. A continuación, se vamos a presentar uno de los pilotos que se están desarrollando en Santander. Este piloto que se está desarrollando en Santander consiste en monitorizar la actividad en el hogar de las personas mayores. El principal objetivo es garantizar la seguridad de aquellas personas que se encuentran en riesgo, ya sea por temas de edad, por temas de fragilidad, de soledad o de dependencia. Entonces, lo que se ha hecho es desarrollar una plataforma sencilla y segura que permite hacer esta monitorización de la actividad. Junto con la plataforma, se han instalado unos sensores en los hogares de las personas mayores. Ay, perdonad, se me oye bajito. ¿Me oís ahora mejor? Mucho mejor. Ay, perdonad. Gracias por el mensaje, Jaime. Entonces, lo que les comentaba. En este piloto lo que se pretende es garantizar la seguridad de las personas mayores que se encuentran en riesgo, ya sea por temas de edad, de fragilidad o de soledad o de dependencia. ¿Qué se ha desarrollado en esta experiencia piloto? Una plataforma que permite, de una manera sencilla y segura, monitorizar la actividad de estas personas que viven solas. Además de la plataforma, se han instalado una serie de sensores en los hogares de estas personas. Sensores del tipo sensor de movimiento, enchufe inteligente, apertura de ventanas y puertas. Entonces, estos sensores están enviando una serie de datos que se almacenan y procesan en la plataforma y a través de un portal web, los teleoperadores del servicio municipal de teleasistencia pueden monitorizar la actividad de estas personas, pueden gestionar el estado de los dispositivos y gestionar también a los usuarios. Y lo que es más importante, pueden definir una serie de reglas que permitan detectar situaciones de emergencia en los hogares de estas personas. Un aspecto muy importante es que las personas que están participando en este piloto son personas de avanzada edad que viven solas y que no están acostumbradas a interactuar con las nuevas tecnologías. Entonces, una de las grandes ventajas de este piloto es que estas personas que nos dan familiarizadas con las nuevas tecnologías se benefician de ellas sin tener que interactuar. A continuación, el piloto que se va a desarrollar en las dos ciudades del proyecto de forma simultánea es un mercado de datos seguro. Aquí el principal objetivo es construir un mercado de datos entre Europa y Japón utilizando aquellos datos que se han generado en los pilotos del proyecto y que se pueda realizar un intercambio de estos datos de una manera segura. Por ejemplo, en el piloto que monitoriza la actividad de las personas mayores. Todos esos datos que monitorizan esas actividades una vez anonimizados se integran en este mercado de datos y se ofrecen a agentes externos al proyecto para que puedan comprarlos utilizando la tecnología blockchain. Y esto es todo por mi parte. Espero que me hayan podido escuchar por lo menos la segunda parte de la presentación. Sí, al final te hemos escuchado bien. Gracias. Vale, gracias. Buenos días. Soy Celia Gilsan y a continuación os voy a presentar otra iniciativa en la que está trabajando el Ayuntamiento de Santander relacionado con el uso de la tecnología blockchain, pero en este caso es para que el ciudadano sea dueño de su identidad, de sus datos personales. Ya lo comentaba Daniel al principio, con el aumento de la digitalización de los servicios, gran parte de nuestra información personal ha llegado al mundo digital. Las redes sociales y otros gigantes tecnológicos tienen gran cantidad de información sobre nuestras vidas, creencias, profesiones, historias personales y hábitos de consumo. Juan, por favor, adelante. Desde nuestras cuentas de series y películas, nuestra información bancaria pasando por las tiendas virtuales hasta nuestra suscripción a la prensa digital, es habitual que las personas proporcionemos nuestros datos para recibir los servicios y los bienes que queremos. Pero, ¿por qué pensáis que las personas proporcionamos tan fácilmente esta información? Personalmente, creo que es por comodidad, porque al introducir la información del banco, al día siguiente vas a poder tener esas deportivas que querías en tu casa y sin salir de ella. Todos sabéis que esto ya estaba ocurriendo antes de la pandemia del COVID-19, pero el año pasado miles de millones de personas nos hemos cobijado en el mundo digital para evadirnos de la pandemia. Y una de las consecuencias ha sido que muchas más personas se han desprendido de sus datos personales. Y, por tanto, ha aumentado la posibilidad real de que estos datos caigan en manos equivocadas o se utilicen sin informar a las personas afectadas. Pero Europa se ha tomado muy en serio la protección de datos. Para modernizar la legislación europea en esta materia, se aprobó en el 2016 el Reglamento General de Protección de Datos, que es plenamente aplicable desde mayo del 2018. Por otra parte, la investigación financiada por fondos europeos también ha desempeñado un papel fundamental, ayudando a que las personas y las empresas se adapten al Reglamento General de Protección de Datos. Actualmente, hay varios proyectos que se encuentran en la vanguardia de la investigación en materia de protección de datos. Entre esos proyectos, financiados por la Unión Europea, se encuentra Poseidón. Como veis en esta imagen, se muestra un resumen de los datos principales del proyecto. El consorcio está formado por 10 socios europeos de distintos perfiles. Están representadas las grandes empresas, como Accenture, la francesa Softin o PNO. Hay varias Pimex, como Elex o Jive. Hay un centro de investigación español, Tecnalia, como todos sabéis, referencia mundial en blockchain. Estamos en las administraciones públicas, el coordinador es el Ministerio Italiano de Economía y Finanzas, está la Agencia Tecnológica de Información de Malta y nosotros, el Ayuntamiento de Santander. Además, como parte de los socios tecnológicos, se encuentra la Universidad de Coimbra. Adelante. Pero, ¿cuál es el objeto de Poseidón? Bueno, pues, Poseidón quiere apoyar a las organizaciones a la gestión de los datos personales, garantizando el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Ha desarrollado una solución integrada y escalable, en este caso es lo que denominamos Plataforma Poseidón, o es el prototipo de Plataforma Poseidón, destinada a salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Utiliza tecnologías de vanguardia, como Smart Contrast y Blockchain, para garantizar la trazabilidad de los datos, almacenando en los nuevos blockchain los distintos permisos, no la información personal, para poder cumplir con el reglamento. Adelante. Pero, ¿cómo devolvemos a los ciudadanos el control de sus datos? La respuesta podría estar en un nuevo panel de control con mayor privacidad, desarrollado en el marco del proyecto Poseidón. El panel de control está diseñado para permitir que los datos estén protegidos de forma segura contra los intentos de uso indebido, sin dejar de ser transparentes y abiertos a los usuarios de la Plataforma Poseidón. La Plataforma Poseidón es accesible a través de identidades que cumplan con la regulación e idas de identidad electrónica europea, para poder facilitar un tránsito de los datos transfronterizos, con el fin de reducir el fraude de identidad y asegurar la privacidad de los usuarios. El panel de control permite, algo novedoso, identificar a los procesadores de datos vinculados a la plataforma, es decir, desde dónde se nos están solicitando los datos, cuál es la entidad que está solicitando que le demos datos. Permite el control de la identidad, permitiendo conceder permisos de acceso a la información personal identificable, así como revocar estos permisos o verificarlos. Y, además, permite recibir alertas y notificaciones sobre el acceso a nuestra información personal. Para poder probar el prototipo de Poseidón, se han realizado cuatro pilotos. Estamos realizando uno desde el Ministerio Italiano, otro de la Agencia Maltesa, otro de la empresa privada Softim y el del Ayuntamiento de Santander. Para ello, cada una de las organizaciones ha integrado con Poseidón un servicio online, una plataforma web. En nuestro caso, como veis, lo que hemos hecho es integrar la web de presupuestos participativos. En el Ayuntamiento de Santander, desde hace ya varios años, creo que es el cuarto que se hace, existe una web de participación ciudadana en la cual un ciudadano tiene una idea, la puede presentar y, si es válida técnicamente, está dentro de las competencias municipales y dentro de los requisitos de la convocatoria, pues el Ayuntamiento la lleva a cabo, la ejecuta. Entonces, para ello tiene que acceder a este portal, que es nuestro portal de presupuestos participativos. En este caso, esta sería la visión que tiene un ciudadano a la hora de entrar en la web y querer registrarse. Para ello, si veis arriba a la derecha, al integrarnos con Poseidón, lo que hemos hecho es incluir un simple botón en el cual el ciudadano, si está interesado en que sus datos se gestionen a través de Poseidón, apretaría el botón, saldría el acceso a la plataforma Poseidón, de forma que pediría uno de los certificados seguidas para cada país el correspondiente. En el caso de España, valdría con certificado digital o clave y, una vez que acceda a Poseidón, aparecería el panel de control. En este caso, veis el panel de control de un usuario al que el Ayuntamiento de Santander, como procesador de datos, le está pidiendo unos datos. Aparecería todo el listado de datos y la posibilidad de modificarlos, revocar los permisos para este procesador de datos, que es el Ayuntamiento o para otros que estén en la plataforma, borrarlos, etc. Es decir, los ciudadanos tendrían el control. Como veis, el panel de control y estos desarrollos tienen un potencial comercial importante. Podrían ser utilizados por todas las empresas, incluso las administraciones públicas. Dentro del consorcio, una de las pymes ya está preparando un plan de negocio para intentar lanzar este servicio basado en los desarrollos de Poseidón. Entonces, seguramente oiremos hablar de ello. Actualmente estamos en la fase final del proyecto, acaba en marzo. Estamos terminando de probar y validar cada uno de los componentes de Poseidón y su integración. Estamos verificando que todos los componentes y los algoritmos funcionan, incluso con la personalización en cada uno de los pilotos. Y por nuestra parte, nada más. Simplemente dar las gracias, en nombre del equipo de innovación del Ayuntamiento, a la Fundación Ibercaja y a Blockchain Aragón, por su invitación a participar en este evento. Y gracias a los asistentes por su tiempo. Sin más, pues nada, doy paso a Reyes para continuar con el webinar. Muchas gracias. Gracias a vosotros por vuestra participación, que ha sido muy aclaratoria, la verdad. Y ahora damos paso a Ignacio Covisa, señor análisis de la consultora IDC y miembro de la Comisión de Blockchain de Ametic, que nos va a hablar sobre la visión de la consultora IDC para el sector público. Cuando quieras, Ignacio. Hola, buenos días. Muchas gracias, Reyes, por tu presentación. Y nada, pues continuamos un poco con la evolución de la sesión, que está siendo, la verdad, muy interesante. No sé si veis bien en pantalla. No, no estáis viendo bien en pantalla. Perdónate. Se ve archivo, pero no se ve en modo presentación. No, no, vamos a ver. No, es que quiero verlo. Perdónate. Lo voy a poner. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, sí, es que me quiero apoyar. Bueno, os quiero compartir sobre todo, os quiero compartir sobre todo el, bueno, pues el resultado de, ahora veis aquí, ¿vale? Si ahora proyectamos, deberíais de ver, ahora sí, ¿verdad? Perfecto, muy bien. De acuerdo. Bueno, pues, como decía Reyeso, yo soy analista de IDC y, bueno, sabéis que en IDC hemos estado colaborando, pues, entre otras organizaciones con Ametic, para, bueno, pues, para investigar y para hacer, como dicen nuestros colegas indígenas y americanos, thought leadership, ¿no? De, específicamente de blockchain, ¿no? Y en esa línea, pues, publicamos un informe hace unos meses sobre el estado del arte de blockchain en España. Entonces, hoy os quiero contar un poco, dentro de eso, el foco o la ligazón principal con toda la parte de sector público, de administraciones públicas y del valor que creemos que, desde el punto de vista del analista, tiene esta tecnología para el sector público y un poco en línea con todo lo que hemos estado hablando a lo largo de la mañana. Y quiero, bueno, quiero empezar, a ver si esto funciona, ahora. Quiero empezar hablando de cómo se está poniendo en valor el blockchain a la hora de alcanzar la nueva normalidad, ¿no? Al igual que el resto de las tecnologías de IT, ¿no? Yo creo que, bueno, realmente nos hemos dado cuenta de qué habríamos hecho sin la tecnología en este contexto en el que estamos intentando vivir y trabajar en estos últimos meses, pues, pues, no habría sido posible. Es decir, yo creo que nos ha servido para poner en valor, esto es un mensaje que desde IDC no nos cansamos de decir, ¿no? Está siendo una palanca principal en todas las fases de lo que hemos vivido en estos últimos meses. En la parte de, si queréis, de la continuidad de negocio, en una fase inicial, en la parte de desaceleración a la hora de optimizar los costes, está siendo, y tecnologías como Cloud, pues, nos están permitiendo contener estos costes. En la parte de recesión, pues, estamos consiguiendo una resiliencia de negocio, una resiliencia operativa y, en muchos casos, explicado principalmente por la tecnología. Y diréis, ¿y qué pinta blockchain en todo esto? Pues, que vamos hacia retorno, al crecimiento. Al final, las empresas lo que están buscando es invertir, centrándose en tecnologías que hacen avanzar sus capacidades digitales. Y un buen ejemplo de esto es el uso de blockchain, ¿no? En definitiva, yo creo que lo que estamos viendo es que blockchain está, pues, aplanando esa curva, queréis, de la recesión, nos está sirviendo para aplanar esa curva de la recesión. ¿Y qué es lo que buscan, al final, las organizaciones? ¿O cuáles son los principales retos, si queréis, a la hora de enfrentar esta situación actual por parte de todas las organizaciones? Pues, nosotros los centramos en estos cuatro que os quiero, que os estoy proyectando en la pantalla. Conseguir dar continuidad de negocio, permitir un trabajo híbrido y, muy importante, cada vez más, ¿no? Una vez pasada esa primera fase, en un entorno seguro y optimizar los procesos. Y en esta parte del entorno seguro y de la optimización de los procesos, blockchain está teniendo, tiene mucho que decir, y ya lo está haciendo en muchos casos. ¿Por qué? Pues, porque al final las organizaciones están dotando de inteligencia al dato, automatizando la toma de decisiones, adaptando los servicios a esas necesidades de los usuarios finales y, para mejorar esa competitividad digital en este proceso, pues, blockchain contribuye a consolidar en la integridad de aquellos datos que forman parte de los procesos. Ayuda, además, a consolidar esa capa de integridad del dato, como asociada al dato y hacerlo, pues, más relevante y más seguro. Si vamos a las cifras de crecimiento del mercado de blockchain, vemos que son muy relevantes, ¿no? Que en el caso de Europa Occidental, las tasas previstas para los próximos cuatro años alcanzan el 47%, con un mercado previsto para el año 2024 superior a los 4.000 millones de euros. Ya son cifras relevantes específicas de blockchain. Y respecto a los sectores que hacen un uso más intensivo de blockchain, pues, destacan esencialmente el financiero y el industrial, ¿no? En los que, además, se esperan todavía fuertes crecimientos superiores al 40%. Obviamente, el sector financiero, si queréis, es el más maduro en el uso en este tipo de tecnología y donde se está dinamizando este uso. Pero, al final, el valor de blockchain no es un valor exclusivo del sector financiero, no se limita únicamente a ese ámbito. Y vemos, por ejemplo, que en el sector público, nuestras previsiones es que este crecimiento también va a ser muy relevante, ¿no? Y superior al 42%. Con lo cual, recorrido en todos los ámbitos. Si vemos el detalle de los potenciales casos de uso, y entre ellos, pues, los que incluye el sector público, cabe destacar, por ejemplo, la gestión de identidades, que lo comentaba Sonia, ¿no? Del Ayuntamiento de Santander anteriormente. Muy relevante. Creemos que ahí va a tener mucho recorrido, desde nuestro punto de vista, en el registro de activos, en temas como fiscalidad, en, bueno, en infinidad de cosas. En procesos electorales, más a medio o largo plazo, en infinidad de casos de uso en la administración estatal o local. Pero si lo, además, lo unimos a temas que, bueno, que también son gestionados por el sector público, como la educación o como la sanidad, pues, incluiría todavía más, ¿no? La gestión de registros educativos, la gestión de actividades y de costes, en sanidad, seguimiento del consentimiento de pacientes, ensayos clínicos, temas de tramitación y presentación de reclamaciones, detecciones de fraudes en medicamentos, también en la trazabilidad de todo esto, tiene muchísimo potencial. Gestión de equipos valiosos, intercambio de historiales médicos. En el fondo, bueno, pues, hay mucho trabajo por delante, ¿no? En ese sentido, hay mucha potencialidad. Y casos de uso, que bueno, que todavía estamos en este proceso, como antes nos comentaban desde Santander, ¿no? Estos, bueno, pues, potenciales usos dentro del sector público, la verdad es que todos ellos muy interesantes. Si hacemos un foco ya más específico en España, en el informe que os comentaba al principio, IDC presentó, pues eso, junto a METIC y a LICEX, cómo está blockchain en España, cómo ha visto el uso en las organizaciones, qué problemas nos estamos encontrando. Y de hecho, os anticipo que estamos en punto de sacar una segunda edición de este informe sobre el estado del arte de blockchain en España, donde actualizaremos próximamente los datos, ¿no? Pero el primer dato destacado de este trabajo que os digo fue que actualmente una de cada diez organizaciones ya están trabajando en blockchain, ya sea en fase piloto o en fase de producción. Y teniendo en cuenta el impacto que tienen en la consolidación de las estrategias de digitalización, pues el estudio identifica retos que deben de solventar a la hora de abordar un proyecto de blockchain, ¿no? Cómo el sector, la industria, la administración pública pueden colaborar en la aceleración de la adopción y, por tanto, consolidar el posicionamiento digital en la era centrada en el dato, que es a lo que vamos, ¿no? Un dato destacable, el 31% de las organizaciones que ya han comenzado a implementar esa fase de blockchain, casi un 32% ha pasado ya a una fase de producción. Y os anticipo que estos porcentajes se están subiendo en el estudio que vamos a publicar próximamente. Del 90% que no utilizan blockchain, ¿qué es lo que dicen? Pues un 40% de estos dicen todavía no entiende muy bien en qué les puede ayudar, ¿no? A la hora de transformar sus negocios, hay un treinta y tantos por ciento que dice que sus actuales procesos ya están definidos y que no tienen blockchain. Bueno, los nuevos procesos digitales, al final un poco esto lo que denota es en muchos casos desconocimiento todavía por muchas organizaciones, ¿no? Porque al final los nuevos procesos digitales se deben centrar en la cadena de valor del dato que decíamos antes, ¿no? Y es necesario construir un plan que habilite a blockchain a ayudar a estas empresas a conocer las virtudes de esta tecnología y cómo les puede ayudar en la definición de procesos que contribuyan a su transformación digital. Y en ese sentido, tanto el sector empresarial como la administración pública van a ser fundamentales en ese conocimiento, ¿no? En la articulación de ese conocimiento y en casos de uso, en facilitar el acceso, plataformas que permitan compartir experiencias y acelerar los entornos colaborativos de maduración digital de estas tecnologías. Por lo tanto, como vemos, impacto, necesario fomentar los planes de divulgación de blockchain y un 48% de las empresas encuestadas percibe que blockchain aún tiene un nivel bajo en cuanto al impacto en sus estrategias digitales y hay un 8,5% que consideran blockchain como un nivel con un nivel de impacto alto en la definición de cualquier nuevo proyecto digital. Como veis, este 8,5% coincide además más o menos con la gente que tiene implementadas estrategias en pilotos o directamente en producción de blockchain. Con lo cual, nos queda recorrido en toda esa parte de divulgación, si queréis. Entre los que lo usan en la actualidad, ¿cuáles son los principales beneficios que les está aportando? Pues, la seguridad en las transacciones es lo que está destacando principalmente y el refuerzo en la identidad digital en línea con lo que hablábamos antes de Santander. La identidad digital de los usuarios tiene cada vez más relevancia y en esa parte el sector público unido al sector privado creo que puede hacer mucho a través de estas tecnologías. Si vamos a los casos de uso ya empleados en las organizaciones españolas, más allá de las prioridades que hemos visto anteriormente, bueno, pues, se preguntó en qué se está priorizando para esos beneficios que da blockchain y principalmente se destacaron tres en el sector financiero e industrial de momento. Transacciones económicas comerciales independientemente del sector, no solo en el sector financiero, registro, seguimientos de las transacciones, la validación de la identidad digital, de nuevo, en ese sentido pues, introducir un nivel de confiabilidad en la interacción en cualquier proceso digital y el registro de contratos y de relaciones mercantiles, ¿no? Una línea, bueno, pues, transaccional, digital, íntegra, que aporte un nivel de auditoría de veracidad que lo está demandando el mercado, ¿no? Y establece unos niveles de interoperabilidad más allá de los tradicionales registros. Ahí las tecnologías de LT que comentábamos también anteriormente están teniendo mucho recorrer, están teniendo ya impacto y van a tenerlo todavía más. Una de las preguntas que hicimos en el estudio es precisamente qué soporte puede dar la administración pública, ¿no? para fomentar ese uso del blockchain. Más allá del uso que hemos visto que se está haciendo del blockchain por parte de la administración pública, ¿cómo puede generar esa popularización o esa democratización de la tecnología en el conjunto del sector productivo? Y como veis, pues, principalmente, principalmente divulgación, ¿no? Debe de liderar el apoyo a la empresa, articular planes de difusión, formación, divulgación, y actuar un poco como ente regulador tanto en España como en Europa, ¿no? A la hora de establecer ese marco regulatorio certificador y que normalice un uso de una tecnología que en muchos casos es bastante abierta, ¿no? Como el blockchain. Esto y un plan de actuación para universalizar el conocimiento de blockchain. Son los principales temas destacados. Bueno, yo he traído un par de ejemplos europeos y algunos español sobre casos de uso específicos de blockchain en el sector público. Uno es este caso inglés que, vamos, también es un poco por dar una visión europea, si queréis. Nosotros al final somos una multinacional, tenemos una sede europea EMEA en Londres y una global en Boston y, bueno, nos llegan, la verdad, que todo este tipo de casos de éxito que a veces nos pueden servir como guía para el resto del entorno europeo. Pero como ya veíamos, ya hay montados en el ámbito europeo, dentro de la Unión Europea, bueno, pues proyectos que están fomentando este uso. Este es algo que usa la Food Standard Agency del Reino Unido y al final es un poco para trazar las exportaciones de carne, pues, prioridad en la industria alimentaria, reducir el desperdicio de alimentos, temas de sostenibilidad y, bueno, pues, hacer ese seguimiento del suministro de la calidad y retirar los alimentos inseguros o reducir el desperdicio. Este sería uno de los ejemplos. Dentro del Reino Unido también se usa dentro del registro de la propiedad, ¿no? Por el final, ahí yo creo que, y esto no es exclusivamente en el Reino Unido, ya hemos visto más casos a nivel internacional. Realmente es una necesidad en cuanto al proceso de registro de la propiedad que se haga más rápido, más sencillo y más barato. Y en esto, al final, yo creo que blockchain tiene una capacidad importante. Al final, no deja de ser un, bueno, pues, un notario digital en muchos casos, ¿no? La tecnología de blockchain haciéndolo, simplificándolo, si queseis. y DLT, las siglas inglesas del Distributed Ledger Technology, también soluciona y ayuda, ¿no? Dentro de estos smart contracts y dentro de esta gestión, pues, por ejemplo, en los registros de la propiedad. Y lo último que os quería comentar y ya centrados en España, es algo que está usando la agencia tributaria para importación y exportación, ¿no? Hay mucha manualidad, mucha documentación todavía en todo esto y se está empezando a trabajar con blockchain, bueno, pues, para dar confianza, para hacer procesos transparentes, auditables, que eviten el fraude y están, bueno, pues, eligiendo una solución que se llama eCustoms y que lo emplean en las aduanas para solucionar, sobre todo de forma ágil y rápida, transparente, estas operaciones de comercio internacional. Y nada más, Reyes, por mi parte, bueno, yo tenía una última diapositiva, bueno, pues, con unas conclusiones de lo que hemos estado hablando, pero no me quiero extender sobre lo que hemos estado diciendo. En definitiva, desde el punto de vista del analista y de las tendencias, blockchain, sencillez, transparencia, nos va a ayudar a acompañar, a dar soporte a ese sector financiero y al sector público en el uso de blockchain como sector tractor, si queréis, ¿no? Muy importante, pues, poner en valor el desarrollo de blockchain dentro de esa nueva economía digital y consolidar ese marco legal de regulación y de certificación que puede ayudar la administración pública y, bueno, y el que se sigan avanzando y continuando con estos casos de uso ya dentro de la propia administración pública que hemos estado viendo hoy aquí que realmente son muy interesantes. Nada más por mi parte y muchas gracias a todos. Gracias a ti, Ignacio. Ahora pasamos a... le damos paso a Javier Arenas que es abogado especializado en blockchain y quejas legal de blockchain Aragón. Nos va a hablar sobre las consideraciones legales de la aplicación de blockchain en el sector público. Cuando quieras, Jaime. Hola, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Bien, pues, cuando de consideraciones legales de la aplicación blockchain hablamos, tenemos un reto por delante y tenemos un océano de posibilidades que va a ser la administración la que va a tener que afrontar. No deja de ser un reto conseguir que la administración evolucione hacia la implantación de una nueva tecnología que, si bien es verdad que abre bueno, pues, infinitas posibilidades y casos de uso supone también una modernización de la misma y ello conlleva pues una serie de problemas o de cuestiones a resolver que tendrán que afrontar de forma sucesiva y desde mi punto de vista progresiva, ya que una implantación directa y total de una tecnología como es la blockchain sería muy complicado que llegase a implantarse de forma exitosa de cara a la utilización por parte de la ciudadanía que al final tanto la ciudadanía como el sector privado serán los grandes beneficiados como de los equipos e infraestructuras de la propia administración así como de su personal funcionarial. Voy a utilizar una frase de las conclusiones de José Antonio que acaba de decir que es la consolidación de un marco legal que regule y certifique la utilización de la blockchain. Cuando estamos hablando de utilizar tecnología blockchain a nivel de administración pública en realidad de lo que estamos hablando es de un cambio normativo brutal que va a afectar a todos los procedimientos administrativos que conocemos a procedimientos legales jurídicos a certificación de la identidad digital y por ello es fundamental que previo a esa implantación que la administración pueda hacer de casos de uso de la tecnología haya un marco legal que la ampare y la certifique como decía José Antonio en su conclusión porque si vamos desglosando algunos de los sectores que pueden verse afectados por el tema de esta implantación de la blockchain podemos ver por ejemplo el tema de la justicia claro la tecnología blockchain permitiría una a nivel jurídico y me estoy refiriendo sobre todo al tema procedimental ante tribunales permitiría realizar una mediación que como he leído en algún artículo se compara un poco como a la vuelta de los orígenes de los juicios entre pares de la antigua Grecia es decir dos personas sin otra defensa que ellos mismos ante un jurado que en este caso estaría acordado por ellos y que sería bien un smart contract o bien una red blockchain que luego fuese verificada por terceros para la resolución de sus problemas ¿qué se conseguiría con esto? se conseguirían muchas cosas como por ejemplo acordar un fuero común acordar unas reglas en la liturgia procedimental acordar una solución a un conflicto y además acabaríamos con otro problema que en la implantación de la tecnología blockchain y en los negocios digitales e internacionales se viene dando y que además es muy solicitada la información a este respecto en los despachos de abogados como es el fuero competente para la resolución de conflictos de hecho una de las cosas que también podría ser muy beneficiosa en este caso para la administración de justicia es que habría muchísimas disputas legales que podrían llevarse por procedimientos pactados entre las partes en base a la tecnología blockchain bien por smart contract o por verificación de terceros como he dicho y eso descongestionaría muchísimo los juzgados además de aportar a los ciudadanos o personas jurídicas que acudiesen a esos foros de mediación una rapidez y una aligeración de la de la burocracia realmente interesante por otro lado uno de los sectores legales que también es muy muy mencionado normalmente en las charlas legales sobre blockchain es todo lo que tiene que ver con registros ya sea registro de la propiedad registro civil registro de patentes y marcas registro de la propiedad intelectual así también como el papel del notariado que jugaría en este en esta en esta implantación de la tecnología en sus digamos sectores de influencia lo cierto es que hay que hacer una modificación normativa increíble como por ejemplo pues para que pudiera funcionar a nivel notario pues cambiar la ley del notariado la 20 28 barra 1862 habría que cambiar la ley 5 barra 2012 de mediación referente a lo que os comentaba anteriormente sobre la justicia pero lo cierto es que la tecnología blockchain nos brinda una oportunidad mediante la identificación digital de la persona física de crear un fedatario público que pueda autorizar cualquier tipo de trámite ante la administración en cualquier oficina donde haya un funcionario con un ordenador y la aplicación adecuada instalada por eso yo personalmente considero que los notarios a nivel legal van a convertirse en los grandes validadores de la identidad digital por aquello que cuando se firme un smart contract la identidad digital del firmante pueda ser confirmada por un tercero y no solamente por la blockchain porque en algunos casos obviamente la firma aunque sea digital tendría que ser presencial para evitar algún tipo de problemas tipo como las coacciones las amenazas o la incapacidad de una persona que sin estar legalmente dictaminada por un juez pudiera llevar a cabo negocios jurídicos fuera de sus facultades o incluso un tercero en su nombre y por lo tanto el notario no desaparecería pero sí que realmente cambiaría su papel como fedatario público en cuanto al negocio jurídico y lo ampliaría o lo derivaría más hacia el certificador de la identidad digital y de la capacidad de la persona en cuanto a los registros de la propiedad desde luego los avances que se pueden dar en este campo son brutales yo estuve leyendo hace poco sobre un proyecto llamado Benben en Ghana que lo que está haciendo es certificar mediante blockchain todos los terrenos y todos los inmuebles del país para que desde cualquier punto del país de cualquier administración pública se pueda tener acceso al mismo y además el hecho de la inscripción del terreno en esa blockchain ya lo que certifica también es la propiedad de ese terreno por lo que se ofrece una garantía al poseedor bastante importante ellos utilizan un sistema que hasta ahora era todo en papel lo cual retrasaba algunos trámites hasta tres meses trámites que se han reducido a dos tres días y lo que hacen es volcar en esa blockchain que ellos tienen que como os decía se llama Benben imágenes por satélite como las que pueden las que podemos tener nosotros según las van haciendo incorporando al catastro y acumulando no solamente los datos de los propietarios sino su vinculación con la imagen por satélite para tener esa finca registralmente ya con los datos correctos esto realmente en aquel país y estamos hablando de un país del tercer mundo ha supuesto una revolución brutal que está acelerando muchísimos trámites y además agilizando la actividad comercial luego hay un tema que legalmente se ha tratado mucho porque además hay un caso ya funcionando de un país como Estonia que creo que nos lleva bastantes años de adelanto y que a mí me gusta tratar mucho que es el tema del sistema electoral obviamente aquí nos encontramos a que la administración y en este caso los poderes públicos y políticos pues tienen que adaptarse a la nueva idiosincrasia de la sociedad y para ello la agilidad normativa que deberían tener pues es realmente diferente a la que actualmente tienen lo que no podemos hacer en España es no ponernos a la cabeza de la implantación de la tecnología blockchain siendo que tenemos empresas con un potencial brutal y con recursos para hacerlo administraciones que están apostando por la tecnología blockchain y con nuestros ciudadanos que no hay que olvidar que cada día están más inmersos en la utilización de las nuevas tecnologías y además con la situación sociosanitaria actual que no es buena para nadie pero que sí que ha abierto las oportunidades y las posibilidades a muchísimas empresas de fomentar el teletrabajo que si bien desde mi punto de vista no es lo mejor del mundo pero sí que ha demostrado que la adaptación ha sido realmente rápida y además en muchos casos ha mejorado la producción con lo cual estamos en una situación desde mi punto de vista privilegiada para afrontar esta aplicación de la tecnología y poder ponernos a la cabeza de muchísimos países que vendrán detrás y además hacerlo de forma exitosa el tema del que os decía que nos lleva también Estonia aunque Estonia nos adelanta muchísimo en este aspecto pero bueno es el tema del sistema electoral a mí me gusta mucho la política y he estudiado mucho el tema del sistema electoral estonio y las posibilidades de una aplicación de la tecnología blockchain en el mismo obviamente la ley electoral habría la 5 1985 habría que cambiarla y también habría que cambiar los reglamentos que dimanán de ella y por eso comentaba hasta hace un segundo que es muy importante que tanto los parlamentos autonómicos como el congreso de los diputados y el senado se pongan manos a la obra ya para empezar a modificar estas leyes para poder dar cabida a la tecnología blockchain los procedimientos legislativos todos los conocemos no son breves en la mayoría de los casos se requiere sobre todo para este tipo de leyes de un alto consenso ponencias en comisiones presentaciones ante el pleno votaciones y bueno ese tiempo toda esa burocracia y todos esos trámites parlamentarios juegan en nuestra contra en este sentido a la hora de poder implementar suplantar esta tecnología en el sistema electoral pero que beneficios podría tener la tecnología blockchain en un sistema electoral como el español bueno pues la verdad es que desde el recuento automático hasta la certificación de la identidad del votante ya no cabría o sería muy complicado que cupiese la posibilidad de una suplantación de identidad y por lo tanto tampoco se podría dar la duplicidad del voto podría ampliarse el plazo de votación y no estar circunscriptos a un solo día en nuestro caso es el domingo y aunque es verdad que se puede votar por correo evitaríamos todos los problemas que tiene el envío de un voto por correo postal porque primero hay que solicitarlo después hay que esperar a recibir las papeletas y los sobres en el domicilio después volver a la oficina de correos para entregar el voto y que además en muchos de los casos desgraciadamente no llegan a tiempo y no se pueden contabilizar hasta después de las además hay otro aspecto muy interesante que es la la desaparición de la necesidad de acudir físicamente a un sitio ahora en unos días son las elecciones catalanas con este sistema no habría absolutamente ningún problema en que la gente pudiera votar desde su casa en esta situación sociosanitaria y nadie se hubiese expuesto a un contagio ni tendría la administración catalana el problema que tiene ahora con las miles de alegaciones que han presentado los presidentes y vocales de las mesas para no acudir el día de las elecciones y por lo tanto dar un normal funcionamiento a la jornada electoral otro de los grandes de los grandes puntos a tener en cuenta de un sistema electoral basado en la tecnología blockchain es la transparencia porque en cualquier momento puede ser auditado por cualquier institución o organismo o incluso persona física que así lo quiera puede auditar los resultados en tiempo real y además teniendo la certeza de que esos resultados son inalterables con lo cual no va a haber después ninguna posibilidad de fraude electoral que tan en boca de todos ha estado con las pasadas elecciones norteamericanas además de esto también evitaría filtraciones de información y por último y otro punto que a mí me gusta destacar mucho es la reducción del gasto público y del impacto medioambiental la administración ha anunciado muchas veces que vamos hacia una utilización del papel cero pero lo cierto es que cuando llegas a las administraciones a realizar muchos de los trámites que se pueden realizar en ella ya sea presentación de impuestos ya sea presentación de demanda aportaciones documentales solicitudes de certificaciones muchas veces el ciudadano no tiene la capacidad de presentarlo de forma telemática con lo cual seguimos generando cantidades ingentes de papel y lo mismo pasa en unas elecciones como las nuestras en las que el voto incluso el de correo se basa en una papeleta metida en un sobre de papel que son un que son un soporte físico que gasta una cantidad de recursos increíbles no es por hacer las cuentas pero a poco que hubiese 40 millones de votantes por 10 partidos electorales diferentes que se presentaran a las elecciones estaríamos hablando de 400 millones de papeletas por otros 40 millones de sobres lo cual bueno en realidad es un dineral absoluto y por otro lado el impacto medioambiental que eso supone es evidente ya que al final hay que cortar menos árboles para realizar todo el papel electoral que además después si alguno habéis estado en un procedimiento electoral y me consta que si acaban en la papera una vez terminada y redactada y firmada el acta de escrutinio de la mesa ¿cuál es el caso de Estonia? el X-RUD que lo llaman como aplicación a toda su administración pública bueno simplemente con el DNI digital el ciudadano debe inscribirse como votante posteriormente descarga la app vota y finalmente vota realmente es una una forma de votación cómoda porque se puede hacer con el smartphone desde tu trabajo desde el sofá de tu casa o desde el cine si quieres y lo cierto es que la implicación de los ciudadanos estonios en este caso pues nos arrojan un dato que yo creo que es muy interesante y es que en las últimas elecciones el 44% de los votantes han utilizado este sistema realmente es increíble como en este caso pues Estonia ha implantado de forma yo creo que muy exitosa esta esta tecnología a algo tan importante como es en una democracia que es el el sistema electoral pero bien iba a hablar un poco de la contratación pública pero ya se ha hablado en la webinar con lo cual lo único que sí que quiero hablar sobre el tema de la de la contratación pública es que a mí personalmente me parece que hay que hacer una adaptación normativa que si bien está hecha deberá ampliarse y concretarse para que la contratación del sistema de la administración pública sea digamos todavía más eficiente considero que el caso del gobierno de Aragón es genial es un es una oportunidad brutal y además me parece que ha sido una para mí de las mejores medidas que ha tomado este gobierno porque además la legitimación de la presentación de las ofertas a los concursos la rapidez con la que se pueden resolver las licitaciones y el ahorro de tiempo y recursos que genera este nuevo sistema creo que es un avance realmente importante y estoy seguro de que otras comunidades autónomas nos lo copiarán no hay que olvidar que siempre que se pretende hacer un cambio en la administración pública eso conlleva irremediablemente la reforma normativa la reforma normativa como ya hemos hecho en este país es una cuestión lenta que además requiere los consensos que no siempre se tienen pero que personalmente considero que es necesaria pero considero que es necesaria hacerla de forma exitosa esto desde mi punto de vista debe hacerse de forma muy progresiva entendiendo como muy progresiva el transcurso de dos, tres, cuatro años sería desde mi punto de vista más que suficiente porque no solamente la la redacción de las leyes y su aprobación en las cámaras que sean las autorizadas para ello bien sea parlamentarias o nacionales es claro también hace falta una inversión en recursos una formación del funcionariado y una vez aprobada la ley que facilite la implantación de la tecnología blockchain una vez conseguidos los recursos e instalados en las diferentes oficinas de la administración y de la formación del funcionariado que todo esto como podéis comprobar aunque se puede complementar en el tiempo lleva muchísimo trabajo hará falta una campaña de podemos llamarlo sensibilización o información para el ciudadano porque si bien es verdad que habrán muchas personas sobre todo los más jóvenes que ya realizan transacciones con la banca electrónica que presentan sus documentaciones las matrículas de la universidad liquidaciones de impuestos a través de internet todavía tenemos un segmento de la población a la que le va a costar más implicarse aprender a utilizar y sobre todo aprender a confiar en esta tecnología para la realización de muchos trámites por supuesto aparte de todo esto va a ser necesaria una inversión pública brutal y yo considero que la ley de presupuestos debería tener ya casi de forma fija un apartado para inversiones en la modernización de la administración pero enfocada a la implantación de la tecnología blockchain es verdad que yo soy muy muy fan de esta tecnología y por lo tanto quizás es demasiado decir tal cosa pero considero que un país o una administración que se quiera tomar en serio la implantación de esta tecnología para modernizar su administración para agilizar los trámites para aligerar la burocracia para facilitarle el trabajo a sus propios funcionarios y para facilitarle la vida a sus ciudadanos de una forma segura desde luego tiene que empezar a invertir la tecnología blockchain abaratará costes pero su implantación no tiene por qué ser barata habrá muchas posibilidades habrá diferentes empresas que ofrezcan soluciones pero desde el punto de vista de la inversión esta es inevitable hay un un retraso normativo desde mi punto de vista en España ya que no hay una normativa referente a la tecnología blockchain y sin embargo la que está ganando un poco la partida en cuestión de administraciones en este caso es Hacienda obviamente los beneficios que están obteniendo algunos de los inversores que han invertido en criptomonedas ha hecho que desde la Hacienda Pública y la Agencia Española de Tributos se pongan las pilas primero a través de de respuestas a preguntas vinculantes sobre la la declaración de estos beneficios y de estos negocios que se realizan con criptomonedas o criptoactivos y últimamente ya en las últimas notificaciones que está haciendo Hacienda sobre sus pasos a dar así como el anteproyecto de ley en el que se regula todo el tema del blanqueo de capitales pues bueno pues ya se empiezan a mencionar y a poder leer las palabras criptomoneda la palabra blockchain y algunos de los pasos que quiere dar sobre todo en caso en el sector fiscal la Hacienda Pública es verdad que ante la falta de normativa se agradece que una institución como Hacienda Pública aunque a ninguno no le gusta pagar impuestos pero hay que pagarlos si son necesarios lo que hay que pedir es que se utilicen bien pero se agradece que la Hacienda Pública empiece a darle cierta cobertura legal a la utilización de las redes blockchain ya sea como vehículo de inversión o como vehículo de trabajo y fundamentalmente creo que es una administración en la que deberían darse o fijarse y tomar como ejemplo otras administraciones a nivel sobre todo nacional y por último quería hacer un breve comentario porque veo que me estoy pasando mucho del tiempo sobre la protección legal del dato es verdad que al final una blockchain no es más que una base de datos descentralizada certificada por los nodos que la componen asegurada mediante una encriptación realmente potente pero lo que contiene son datos que en muchos casos están protegidos por la ley orgánica de protección de datos personales y será necesaria que esa ley se implemente para que las diferentes administraciones puedan compartir datos de sus diferentes blockchains sin que se vean perjudicados los derechos de los ciudadanos a su intimidad pero también beneficiados por el hecho de que se puedan compartir sus datos para agilizar los trámites que puedan llevar a cabo frente a la administración y bueno en principio eso es lo que os quería contar un poco por encima porque no hay mucho tiempo y quería agradecer a la Fundación Ibercaja al resto de ponentes que nos hayáis dado la oportunidad a la Asociación de Blockchain Aragón a estar aquí con vosotros y a darnos un poco de muchísimas gracias Bueno gracias a vosotros ya solo queda por parte de Fundación Ibercaja agradeceros a los ponentes toda vuestra aportación una aportación muy clarificadora para enseñarnos los casos de uso en este caso del sector público y por nuestra parte animar también a los seguidores del canal de YouTube de Fundación Ibercaja para que continúen visionando nuestras webinars que vamos a seguir programando para las próximas semanas y nada simplemente desearles un buen día gracias gracias juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible Fundación Ibercaja juntos hacemos más y nos vemos en el próximo